En Europa, después de que se produzcan las elecciones federales en Alemania el domingo 24, el país acaparará todas las miradas también el lunes 25 porque se publicará la encuesta IFO. Mientras el martes se dará a conocer el índice de confianza de Estados Unidos, el miércoles también en Estados Unidos se dará a conocer el dato de ventas de viviendas pendientes. Se espera que aumente en un ligero del 0,8 al 0,3% aunque todavía en índices negativos. En Estados Unidos el jueves 28 se darán a conocer algunos de los datos macroeconómicos más relevantes de la semana. Por un lado, tenemos el PIB correspondiente al segundo trimestre del año. Se espera que aumente hasta el 3,1% con respecto al año anterior. También los indicadores macroeconómicos, como decía, más importantes de la semana, la confianza económica y el indicador de confianza industrial, así como la confianza del consumidor. Por otra parte, el jueves también H&M y Accenture presentan resultados empresariales. En Estados Unidos durante la última jornada de la próxima semana conoceremos los gastos e ingresos personales correspondientes al pasado mes de agosto. También se espera la publicación del índice de compra de los gestores de Chicago y la confianza de la Universidad de Michigan correspondiente al mes de septiembre.